Bienvenidos camaradas, este es un aviso rápido para informarles que la actualización de empresas criminales de Grand Default Online ya llegó, ya está lista para ser descargada, así que lléguenle. Esta llegó tanto a Playstation como a Xbox, tanto a Old Gen como a New Gen, así que disfruten. Recuerden rápido, parte del contenido es exclusivo para la nueva generación, pero no todo, hay algo para todos, pero los de Xbox Series y Playstation 5 van a tener más cosas que disfrutar, pero solo unas poquitas cosas más que las de generaciones pasadas. Esto es todo camaradas, buena suerte.